Como un perro vagabundo, canta en busca del placer de la mujer Yo también, por aquí Yo te lo juro que cambiaré Vuelveme a querer y la dame Pero te dame otro oportunidad Vuelveme a querer Las cosas viejas se fueron Vuelveme a querer Ahora soy un hombre nuevo Vuelveme a querer Que no, 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 no soy un perro vagabundo Vuelveme a querer Por ti te siento un abarco mundo Vuelveme a querer ¡Seguro! Guayacán, Guayacán en medio del mega super salsa mix Prepárenme para que solamente dos minutos luego de la canción de aventura Vamos a hablarte de una artista famosa, famosa, famosa ¿Qué hace? Las restricciones que le pone a sus empleados ¡Ay, madre! A la hora de trabajar Guay Te vamos a contar aquí en el vacilón de la mañana solamente dos minutos Y saber a quienes le ponen tantas restricciones así Oye Oye Y hay un chisme Pero grande De por qué no odia a los mexicanos Se descubrió ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! No se ríe a mí Gracias por ver el video.